hola a todos bienvenidos yo soy hilda rosa y el día de hoy vamos a tener un unboxing vamos a abrir una cajita de un pedido que me acaba de llegar vamos a verlo y aquí está la caja miren esta caja es una caja grande aquí están los datos envía bendito estambre calle san jerónimo número 123 colonia centro histórico ciudad de mexico código postal 06090 en la alcaldía cuauhtémoc por si ustedes esto que van a ver aquí les gusta y quieran hacer pedido hacen envíos a toda la república mexicana así que vamos a ver hasta para mí va a ser sorpresa vamos a ver que nos han enviado por acá así que vamos a hacer la apertura oficial de la caja bien veamos que tenemos por aquí viene bien sellada la caja así que aparte miren yo ya le quité todo el plástico que traía alrededor pero viene muy protegida con plástico o bolsa ya lo que estoy viendo ya me está gustando con él al abrir esta parte de la caja pero no quiero desenfocarme para que vean ustedes y se sorprendan igual que yo miren aquí hay hilos que seguramente yo desconozco así que si ustedes los conocen y quieren decirme para qué me puede servir especialmente para nuestros tutoriales ahí déjenmelo en comentarios yo conforme vaya sacando hilos igual tendré mis ocurrencias de para qué me puede servir para que me gustaría pero ustedes ayúdenme igual comentándome ahí que les gustaría ver que elaboremos con ese hilo miren aquí está la tarjetita dice bendito estambre y trae su dirección ahí y también vienen señalada sus redes sociales los encuentran como bendito estambre y trae su números miren qué bonito este hilo no no especificé que quería que qué hilos quería entonces miren estos son alice y están bien bonitos alice diva este está precioso está bien lindo para qué como para para lo que sea como para tejer vestiditos zapatitos unas pashminas pañuelitos tengo pensado hacer unos pañuelos con micro crochet a ver qué tal salen están bonitos de esos son dos vamos a ver qué más tenemos bueno no quiero seguir moviendo tanto lo que es la base del celular así que voy a inclinar la caja así y ahí que vaya saliendo miren aquí está la caja este es este no sé qué es pero está muy bonito también vamos a abrirlo recuerden este material es de bendito estambre miren qué madeja tan grandota y tan bonita está muy bonito este qué bonito está qué les parecería un reboso precioso está este hilo la forma en que está acordonado me gusta mucho el tono blanco este es este sí tengo como que idea de qué es miren este es ese material con el que es como yute no sé cómo se llama está bien bonito también este se me ocurre como el otro día a mí se me dañó o se me desgastó el cepillo para limpiar botellas entonces ya todos los pelitos de plástico que trae ya se le cayeron y estaba yo pensando en comprar precisamente de este hilo y tejerle a eso que me quedó del alambre todavía tiene unas cuantas hebras de plástico y tejerle así cadenetas para hacer mi propio limpiador o lava botellas ya se los voy a mostrar con este me gustaría hacerlo pero pues ustedes espero ahí también sus recomendaciones miren aquí tenemos otro este es este que hay muchos hilos que yo desconozco el nombre solo los he visto pero desconozco el nombre así que bendito estambre por favor ponme ahí el nombre de este que es que un cordón un hilo de algodón un hilo para macramé no sé cómo será pero está muy bonito también y saben para qué puede ser útil acá en tabasco acá en el sur de la república no sé si en el norte usamos mucho estas sillas que son hechas de herrería de fierro y son como unas sillas mecedoras y se van desgastando sus hilos de plástico que le ponen así que yo estaba pensando para que dure un poquito más se le puede hacer un forro tejido de hilo grueso y aparte de que se va a ver bien guapa la silla nos va a durar un poquito más el material con el que está tejida la silla mecedora entonces este puede servir para eso si te gustaría un tutorial para hacerle un bonito forro a esas sillas mecedoras ahí déjamelo en comentarios bien pase usted por acá don hilo vamos a ver esto es y miren qué bonito empacado trae todo viene de manera individual en sus bolsas de celofán que estas bolsas de celofán son muy muy buenas para que tenga un bonito aspecto el material que viene dentro aparte de que es imposible que les cruce la humedad porque les digo independientemente de que la caja venga bien bien forrada ay miren una bolsa una bolsa que es que trae esta figura y me imagino que es para bordarla quiero pensar eso si es solo el dibujo pues a mí ya se me ocurrió que es para bordarla y está bien bien linda esta bolsa se la voy a dar a mi cuñada que hace unos bordados preciosos para que me la borde ándale ya te buscamos trabajo cuñada vamos a ver miren esto este es hilo para bordar o para tejer no sé yo los hilos siempre los he comprado en madejas así o en rollitos como estos pero así así no mi pasión será desenredar entonces igual ahí déjenme ustedes en comentarios este cómo le voy a hacer con esto lo tengo que hacer madejita supongo está precioso está preciosísimo y díganme si es para bordar y o si sirve también para tejer porque así como hace el degradado me encantaría igual para una bonita pashmina o reboso en el que vaya cambiando de color es que acá cuando este en tiempo de calor también nos gusta usar cuando hace tantito fresquito de repente un rebosito un chalecito a ver vamos a ver este hilo este hilo debe ser algodón también ahí nos va a ir dejando si tienen alguna duda este nuestros amigos de bendito estambre nos van a ir dejando respuestas si ustedes lo etiquetan yo voy a etiquetar el video pero si ustedes tienen alguna duda por ejemplo vamos a suponer la madeja grande de hilo color tono morado o violeta qué material es bendito estambre escriben y que se ponga así sombreadito el nombre para que esa pregunta les llegue a los de bendito estambre y ellos escriban ahí su respuesta de alguna duda que ustedes tengan eso se llama mencionar o etiquetar estos están bien lindos están bien bonitos para tejer amigurumis verdad tienen una tienen una textura bien bien bonita y me gusta el grosor el grosor de este hilo me está gustando mucho recuerden que estamos en el unboxing de la caja que nos mandó bendito estambre miren esto esto lo vi en sus videos y yo dije yo quiero un hilo de ese y lo uso mucho el hilo dorado ustedes bien lo saben el hilo dorado o metalizado en cualquier color me gusta ponerlo para decoraciones especialmente navideñas de las virgencitas de llaveritos y este está precioso trae unas pequeñas lentejuelas aquí se los voy a mostrar en mi mano el hilo aparte de que tiene esta apariencia metalizada trae unas pequeñas lentejuelas miren que hace que tenga este aspecto está precioso déjenme ahí en comentarios si lo han usado y en qué para que yo también me dé una idea miren esto para darme gusto que cuantos tutoriales podemos hacer con esta cantidad de hilo recuerden que mis productos terminados los pueden encontrar en la página y canal de Hilda tejidos ahí encuentran mis productos terminados para que se den una idea de lo que hago para vender esta se llama mom y laza ecológica miren que bonita está y el surtido de colores también está precioso me gustó y me encantó yo estoy fascinada bueno que tejedora no se fascina con todo esto estos ya me vi haciendo una bufanda un gorro tal vez una mañanita tal vez un rebozo para el frío un chal ya me vi tejiendo esto está precioso este estambre suficiente para lo que yo quiera miren estos esto parece esto es tricolor mespatrio navideño también esto parece hilo cristal vamos a ver parece hilo cristal pero pero aquí ocurre algo ah mira son tres hebras precioso los colores tan vivos tan encendidos me gusta acrílico se siente que es acrílico pero igual ahí nos van a decir miren esto es como como hilo nylon hilo nylon o hilo no se que pero así como el de hamacas este lo uso yo mucho en hilo nylon para tejer bolsas que bonito está vamos a guardarlo en su lugar porque no soy muy buena haciendo madejas y como no soy muy buena haciendo madejas esto tiene que guardarse antes de que se enrede que bonito está el tono precioso me gusta para los bolsos monederos etcétera también los coleteros ahorita al terminar de sacar todo voy a hacerles una toma con todo el producto entonces este pueden preguntar recuerden es de bendito estambre ciudad de mexico y hacen envíos a toda la república mexicana y agradezco agradezco la cortesía que me hicieron con el envío esto es estas madejitas son estambre parece estambre parece acrílico miren qué bonitas para hacer pequeñas cosas o sea labores pequeñas o una sola con todos estos colores como las estrellas navideñas para el arbolito saben para qué para hacer estas como se llaman guirnaldas estas guirnaldas con forma de triangulito no ya sé para las banderitas banderitas para el papel picado tejido a crochet de día de muertos también tantas cosas que se ocurren llaveritos qué sé yo todo embolsadito eso sí me agrada mucho y me hace feliz esto es lo último que viene en la caja miren caja vacía que se vaya para allá y esto es cómo se llama este material ay tengo que poner la caja porque brilla mucho ahí ahí está este material cómo se llama díganme y cuéntenme ustedes que saben las expertas en tejido yo solo sé enseñar a tejer no sé hacer otra cosa más esto es igual viene así no lo voy a sacar todo porque se me va a enredar miren qué bonito para hacer esos muñequitos afelfaditos cojines también también una manta verdad así pachoncita este está bien bonito ahí igual ya saben por favor díganme el nombre de los materiales porque yo desconozco algunos pues bien esto fue todo ahorita les les muestro una toma más abierta ahorita que ordene yo todo esto recuerden que si este video les ha gustado no olviden suscribirse activar sus notificaciones dejar su comentario y les recuerdo les mando un gran saludo desde tabasco mexico y sigan tejiendo gracias bendito estambre por todo este material si les este les recuerdo que están en ciudad de mexico y ahí pueden encontrar todo esto bello bello muy bonito me encantó muchas muchas gracias y adiós gracias